Salud García, síndica del ayuntamiento. Su comisión síndica. Sí, bueno, comentarles que hoy en comisión analizamos solicitudes del Fondo de Talentos. Recibimos solicitudes por parte de un equipo de fútbol que se llama Sefor Galácticos. Es un equipo de fútbol que está integrado por siete niños y tres niñas que van a asistir a un torneo que se va a llevar a cabo en Argentina. Y bueno, hoy estuvimos analizando esta solicitud y bueno, la presentaron de manera individual y en conjunto como equipo y ya hoy se deliberó que se les va a apoyar con un total de 20 mil pesos para que puedan asistir a este torneo. Van a Argentina, ¿por qué tampoco para el apoyo del Deporte Síndica? Sí, bueno, recordar que tenemos este Fondo de Talentos que es una partida pues que es chiquita y que lo que está buscando es apoyar de manera uniforme a la mayoría de las personas que asistan a tramitar esta solicitud. Gracias. Gracias.